Hola, somos enfermeras del Distrito Escolar Unificado Central. Estamos aquí para ayudarle a comprender mejor alguna de nuestras protocolos sobre el COVID-19 y responder algunas de las preguntas más frecuentes cuando se trata de exposición. ¿Tengo que ponerme en cuarentena si estoy completamente vacunado? No. No tiene que ponerse en cuarentena de la escuela o de las actividades si está completamente vacunado y no tiene síntomas. Puede quedarse en la escuela y ser parte de tus actividades. Los protocolos cambian si no tiene síntomas, pero también depende de su estado de vacunación. Si está completamente vacunado, no presenta síntomas y no da positivo en la prueba, puede regresar a la escuela y asistir a todas las actividades siempre que controle los síntomas a diario. Aquí es donde entra en juego nuestro examen de salud diario. Si su prueba da positivo y no tiene síntomas, debe aislarse durante 10 días más después de los resultados de la prueba. Después de que esté libre de síntomas durante 24 horas, puede regresar. Gracias y apreciamos su paciencia y comprensión mientras trabajamos para mantener a nuestras familias seguras y informadas este curso escolar.